El Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, celebran haber logrado en un jardín de Comodoro Rivadavia, Jacarandá, la posibilidad de que los docentes perciban haberes, aportes, durante todo el año, porque la costumbre usual en los establecimientos de educación privada es que los docentes que forman parte del plantel de cada uno de estos establecimientos, firmen un contrato laboral de febrero a noviembre. Durante las vacaciones de verano no perciben haberes ni tampoco aportes previsionales o aportes referidos a la obra social. Con un jardín aquí en Comodoro Rivadavia se ha logrado y ahora están esperando que esto marque un precedente y los demás establecimientos educacionales privados también extiendan el contrato laboral durante todo el año, no solamente de febrero a noviembre. Lamentablemente acá en Comodoro Rivadavia, tanto como en la provincia, muchos docentes privados están afectados a esta situación que es la modalidad de contratación. Esta modalidad de contratación que es a plazo fijo, desde el sindicato la venimos trabajando durante un tiempo y es uno de los proyectos que tenemos para estos años también siguientes de solucionarlo. Lo que conlleva tener un contrato a plazo fijo es justamente que se les da de alta el 15 de febrero, generalmente en todos los años, se les da de baja el 15 de diciembre y eso conlleva que los docentes no tengan, primero que no sumen antigüedad docente, que no tengan un sueldo anual complementario como corresponde, o sea la guinaldo, que los aportes de la obra social no puedan ser estables durante el tiempo, entonces tienen la posibilidad capaz de perderla y que cobren principalmente las vacaciones, que son en enero y en febrero, que es uno de los derechos que tiene un docente de cualquier gestión, sea estatal o sea privada en este caso. No, me decías que han podido avanzar justamente sentando el presidente con un caso, ¿no? Sí, con el jardín de infantes Jacarandá, bueno, estamos muy contentos porque hemos podido solucionar ese tema, hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Trabajo y el jardín también mostró una buena predisposición de mejorarlos y corregir esta modalidad de contratación. Están a plazo fijo, se le va a dar de baja ahora el 12 de diciembre y se logró que se le mantenga el contrato y se les pueda reconocer el salario de enero y febrero, tanto como los aportes patronales y, bueno, la antigüedad docente, todo lo que había comentado anteriormente. Hay muchas situaciones, muchas maestras, muchas profesoras de nivel inicial que están en Comodoro y hoy en día también nosotros sabemos porque vienen acá al sindicato, nos manifiestan sus cuestiones y, bueno, lamentablemente muchos lugares las amenazan porque si se afilian al sindicato las van a echar. Entonces por ahí queremos comentarles también de que no tengan miedo de afiliarse, que la propuesta del sindicato es solucionar estos temas. Gracias. 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 Gracias.